Bienvenidos a la contingencia de Cuervos 150 millas de Rosarito Queremos invitar a las edecales que tenemos aquí abajo Que onda que tal como esta toda la raza del offroad Los queremos invitar para este próximo sábado 7 y domingo 8 de marzo Ahí en la pista Ford, carreras de motos domingo y carros el sabadito Para que se dejen venir, gracias por tu asistencia de antemano Muchas gracias, nos esperamos Hola, mi nombre es Alondra, vengo de Prestige Sainz Y los estamos invitando a todos ustedes para que vengan este próximo sábado 7 de marzo Y domingo 8 a la Carrera Rosarito 150 Creo que es fantástico, solo fui a salir y hice un par de pasos en el corso Y nos fuimos un poco de lluvia y tuvimos un poco de divertido Y jugué a esos motos, muchos pasos de motos que son genial Estamos en un carro de 1600 y tuvimos un placer Es realmente divertido Y ahora estamos aquí en Contingency Y todos están teniendo un buen tiempo Lo amo Rosarito Bueno, esta es la rival, la condición está chingona Y vamos a hacer el rock con el que podemos hacer, vamos a divertirnos Mi nombre es Adrián Enriquez, el UTF Racing Team Estamos dándole con todos, esperamos que esta carrera nos vaya bien Y es que bueno que se estén promoviendo el deporte El nombre del equipo es CPR, Sembro Racing Somos tres integrantes, vamos a correr en Sportman Y pues esperamos que la competencia sea buena Y vamos a dar lo mejor que tenemos Para obtener buenos lugares Hemos estado en la Rosarito 200, la 250 de Score 300 de Best in the UDS Y Team Arce Pues venimos a la Rosarito 150 Y pues a darle Y pues a darle